Martes 13 de agosto de 2019. El hotel en el que estoy es gigantesco. Son como tres edificios juntos con dos piscinas, con campo de golf, de todo. Lo malo es que el hotel es como una mini ciudad y uno no puede comprar, digamos, una botella de agua fuera del hotel porque te toca salir en carro. Simplemente salir a la avenida principal es como caminar un kilómetro. Pero bueno, me parece muy confortable estar aquí en este mini ambiente. Empecemos por el lugar. Cuéntame en dónde estamos en este momento. ¿Qué tanto detalle quieres? Lo más básico. Ok, en ese caso estamos en un Airbnb diminuto en Seúl, la capital de Corea del Sur. ¿Y por qué es importante mencionar eso? Fue muy emocionante decir. Sí, porque es la primera grabación remota que tenemos. Es como el primer episodio satélite de Bogotá de Cosas de Internet. Ajá. Hubo tres episodios en los que estábamos grabando usando una llamada. Los primeros dos y uno por ahí en la mitad que tú estabas en Estados Unidos. No quiero recordar esos tiempos oscuros. Ah, eso es una cosa. Mucha gente se ha como sorprendido por el modo tan despectivo con el que hablamos o tú hablas sobre los episodios viejos. Ajá. No sé si quieres comentar algo ya que volviste a hacerlo. Ok, entonces... No quiero recordar esos tiempos oscuros. Me arrepiento, me arrepiento. Ok. Sí, es el primer episodio que grabamos los dos desde el extranjero. Sí, sí. Tenemos una Zoom, que es una máquina muy bonita que yo nunca había visto en acción. Una grabadora, dices. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que esta grabadora es una Zoom. No sé si eso es diciente o no. Para los que saben, una Zoom les dice cosas. Para los que no saben, es una marca de grabadoras. Sí, una Zoom H6 súper bonita que estamos estrenando. Y es la primera vez que estamos en una situación así. Eso sí está claro. Pero no vamos a hablar sobre Corea del Sur. No todavía, al menos. No spoilers. Ajá. Vamos a hablar sobre una cosa que ocurrió hace un mes, más o menos, en Florida. Y es que tú, si mal no estoy, lograste completar la triada de los eventos de podcast que uno puede visitar en esta época. Sí, sí. No creo que sea una triada oficial. Era un propósito personal. Ajá. Pero entonces, digamos, dos años atrás, cuando yo decidí que sí quería vivir de hacer podcast. No, incluso un poquito antes. Ya tenía el piecito untado. Tuve como una iniciativa. Ni siquiera es un bucket list súper estructurado, pero yo quería ir a los grandes eventos de podcast. Que, curiosamente, suceden en Estados Unidos todavía. Entonces, uno de ellos es el Third Coast Festival, que está mucho más enfocado a la narrativa en audio. A la manera como se cuentan las cosas a través del audio. Ok. ¿Y a ese fuiste el año pasado? Sí. La otra era ir a PodCon, que era, porque ya se acabó, orientada a los fans. Y la última es el Podcast Movement, que, según entendía, era una convención de la industria. ¿Cuándo te enteraste de que existía el Podcast Movement? No sé, tres años, cuatro años. Leí en internet el nombre. Ajá. Lo que pasa es que el Podcast Movement tiene un defecto para el que nunca ha ido. Que hace que me causara un poco de menos emoción. ¿Y es qué? Tiene muy mal branding. El diseño gráfico es horrible. Con decirte que el logo de este año tenía ahí como unas palmeras. Es raro. Es como que no se siente muy elegante y sofisticado. Ajá. El nombre, Podcast Movement. ¿Quién organiza el Podcast Movement? Una organización que se llama Podcast Movement. No me sé la historia, Penélope. La historia parece sacada de una plantilla. Unos podcasters veteranos. Gary Leoland, Dan Franks, Jared Easley. Lanzaron una campaña en Kickstarter y lograron montar la primera edición del evento en 2014. Ok. Entonces, la primera a la que yo asistí, donde se gestó más el deseo de ir a las otras dos, fue PodCon, que fuimos juntos a Seattle, en Estados Unidos, y la entrada era como la más barata de todas, 100 dólares. Ajá. Y eso habló un montón de lo que estás contando. O sea, 100 dólares no es barato, pero era la más barata. Sí, es que las otras estaban por el reino de lo imposible de pagar. La segunda fue el año pasado, Third Coast Festival, y la manera como logré ir allá fue porque me presenté de voluntaria. Entonces, ellos tienen distintas becas para ayudar a los participantes a asistir. Y yo me postulé a tres. Una era como para productores jóvenes, me rechazaron. La otra era para productores de radio pública o algo así. Me rechazaron. Y la última era para gente que no le iban a cobrar la entrada si estaba dispuesto a dedicar unas horas. Pero se presentan muchísimas más personas de las que pueden aceptar. Entonces, ahí la gracia para mí era escribir una publicación chévere. ¿Una publicación? Perdón, una postulación chévere. Ah, como... ¿Quién es el mejor voluntario para este evento? Sí, porque cuando tú veías las otras dos becas, o digamos los otros dos subsidios, te pedían mucho hablar de tu experiencia. Pero cuando tú veías el párrafo de información de los voluntarios, era evidente que estaban buscando gente chévere. Y lo lograste, ahí sí. Entonces, ahí le pega el perro. La entrada esa es alrededor de 500 dólares. Uf. Sí, más suma el tiquete de avión, la estadía, la comida. O sea, es bastante... bastante costosa. Sí. Y la última, la que logré en agosto de este año y hasta ahora mi favorita de todos los tiempos, se llama el Podcast Movement. Cada año es en una ciudad distinta. Y reúne más o menos a 3.000 personas de la industria. Diversas. Creo que ese es su superpoder, que reúne como a todo el zoológico. ¿Y la hora? Bueno, digamos que en el podcast, como industria, hay distintos frentes. Entonces están los que hacen la parte técnica. ¿Cómo es posible que un episodio de cosas de internet llegue al bolsillo de alguien que usa Spotify, pero también al bolsillo de alguien que no se escucha desde YouTube? Están las personas que hacen la parte de mercadeo. Entonces, ¿cómo hacemos para que los podcasts sean conocidos cada vez por más personas? Y obvio, los de mercadeo pertenecen usualmente a marcas ya grandes. Están los que hacen los anuncios. Sobre todo en el contexto estadounidense. Están los creadores de contenido. Incluso hay redes sociales allá. Básicamente, uno conoce gente de todo tipo. Incluso yo conocí a un tipo de Miami que se dedicaba profesionalmente a ser networker. Él ni siquiera trabajaba en podcast, pero le dijeron que había una convención donde iba todo el mundo y que el networking era gigante y las oportunidades de relacionarse. Y él fue allá. Y cuando yo hablé con él, sentí que me hizo network. Y por el puro morbo, ¿cuánto cuesta entrar a esta conferencia? Ok, entonces depende. Hasta convención. Hasta convención. Depende de la época del año en el que lo compres. Toda la información está pública en la página web de Podcast Mofen. Pero digamos que en promedio son 600 dólares. Hostia, eso es un montón. Yo fui en representación de Radio Ambulante. Yo fui allá como embajadora oficial. De hecho, muchas veces me abstuve de hablar de cosas de internet porque no era como el sombrero con el que iba. Muchas otras veces pues no me pude contener, como en fiestas y eso. Esto, uno aprende tantas cosas. Uno queda tan motivado y dislumbrado por el futuro de esta industria que en realidad es un excelente gasto empresarial. Ok, ok. Entonces, listo. Ya ahí tenemos como el contexto. Tú fuiste a una conferencia o a una convención que suena bastante exclusiva. Es difícil entrar allá. Es un plata al entrar a esta vaina. Y a pesar de eso van 3.000 personas. En el Podcast Mofen también hay becas o formas de ganarse la entrada gratis. Para los aventureros dejamos links en la descripción del episodio. ¿Y entonces nos vas a contar lo que aprendiste o la experiencia o las dos cosas? Pues depende porque hasta ahora en lo que va la cosa es que cuando yo te iba a contar más o menos cómo me había ido y todo lo que había aprendido en esa conferencia, dijimos, ay, ¿qué tal si no lo contamos o lo discutimos en los micrófonos? A ver si quizá de pura suerte sale un episodio de Cosas de Internet. Sí, total. Entonces ni siquiera es que tenga claro qué es lo que va a pasar. Pero en realidad pregúntame y yo contesto. ¿Cuáles eran tus expectativas en el evento? ¿Qué era lo que querías lograr o cómo te aproximaste a esa situación? Pues yo quería ver cosas inesperadas, cosas que se quedan por fuera leyendo en Internet desde Bogotá. Pero más allá de eso, pues yo tengo como este deseo de que el mundo de los podcasts en español florezca con altura y elegancia, digamos. O sea, ¿no te sirve que crezca el mundo de los podcasts en Colombia o en Latinoamérica, sino que tiene que tener altura y elegancia? Eso es lo que me di cuenta en esta conferencia. ¿Tú has visto cine colombiano? Sí. Si yo te digo, Santi, vamos a ver una nueva película colombiana, ¿tú dices que sí con entusiasmo o con poco entusiasmo? Sí, con sospecha. O sea, te diría como, uy, ven de mera. ¿Y por qué? Porque la mayoría de películas que... Ah, es una muy buena... O sea, obviamente porque tengo un prejuicio en contra del cine colombiano, porque creo que es Pachuco y está mal hecho, a pesar de que hay películas que son muy buenas y tales. Pero siento que hay un alto riesgo, eso es lo que siento. Como tú me invitas a una peli, yo digo, uy, hay un alto riesgo de que esto sea flojo. ¿Es prejuicio? Sí. Pero también entiendo tu punto y es que acá no hay industria. Entonces como que cada una de las películas es una quijotada. ¿Quién sabe cómo salió y qué está tratando de lograr? Pues, la industria de los podcasts es aún más nueva que la del cine. Y a mí me gustaría que florezca de una forma que uno no sienta que si escucha algo de Estados Unidos es bueno, pero si escucha uno un equivalente colombiano o latino, ¿quién sabe si salga bueno? Una de las cosas que a mí me gustaría es que sea una industria saludable, bonita y que podamos sacar pecho sintiéndonos muy orgullosos. Ok. Entonces, estás en el evento y estás pensando en términos de como esa relación entre Latinoamérica y Estados Unidos. Sí, claro. Me queda más fácil hablar de Bogotá, pero sé que tenemos audiencias en distintos países y que pues es evidente que tenemos una cierta hermandad latinoamericana. Pero sí, yo estoy pensando, aquí hay una industria que le falta mucho, pero tiene conocimientos muy fuertes. Aquí en Estados Unidos. Sí, donde estoy parada en el Podcast Movement. Pues por mi condición de bogotana, también todo el tiempo estoy pensando uno que pueda aprender de aquí para aplicar en ese otro contexto y que sea chévere. O ni siquiera pensar en aplicar cuáles son los paralelos y cuáles son las diferencias. Ok. Entonces, a la luz de eso que acabas de decir, ¿qué puedes traerte acá a Bogotá o a Latinoamérica de haber estado en el Podcast Movement? Una de las primeras charlas a las que asistí es sobre ads, publicidad. Este es el segundo episodio de Cosas de Internet que tiene publicidad, pero los grandes podcasts usan eso como una rama de financiación muy seria. Y entonces ellos cuentan cómo va a ser la tecnología de la publicidad en audio. Ok. ¿Qué te imaginas? Pues que deberíamos hacer una pausa y poner nuestra pauta acá. De una. Listo. Entonces, pausa comercial. Nos vemos después del corte. Este episodio es traído a ustedes en parte gracias a Servientrega. Servientrega es una empresa colombiana de logística y nos están enseñando sobre la parte tecnológica de su operación. Ahora mismo les voy a contar uno de sus aprendizajes. Entonces, primero quiero que se sorprendan con la respuesta a una pregunta. ¿Por qué los paquetes, las cajas, de cosas que uno pide por internet son tanto más grandes que su contenido? Por ejemplo, uno pide unos zapatos y la caja que los trae está metida dentro de otra caja, una mucho más grande, lo cual parece ineficiente, un desperdicio. La explicación es que el tamaño de las cajas está estandarizado para que todas se puedan apilar. Y eso permite que las empresas de logística carguen los camiones y los containers a tope. Es como un Tetris. Lo que se gastan en espacio vacío dentro de las cajas lo compensan de sobra enviando menos camiones más llenos. Ese chisme es importante porque le da un contexto al caso de Servientrega en Colombia. Y es que, por un lado, Colombia no tiene estandarizado el tamaño de sus cajas, a diferencia de otros países. Y por el otro, Servientrega permite que uno empaque sus propios paquetes, como quiera, y así lo reciben en los puntos de atención. El reto entonces es que, mientras otras empresas en otros países juegan al estándar, a ellos les toca ingeniárselas para lograr que todos los camiones viajen llenos, a pesar de que la gente envía cosas de tamaños muy diversos y de formas irregulares. La cosa de internet que les vamos a contar es que la gente de Servientrega desarrolló su propio software para calcular el uso óptimo del espacio de carga. Cuando uno lleva su caja, alguien saca un metro, le mide los lados y pone esa información en un computador. Luego, el sistema genera la lista de paquetes que caben en un mismo camión. Si eso no pasara, si no hubiera ingenieros programando fórmulas para considerar el volumen de cada cosa, todo sería más lento y más caro. Fin de la historia. Son esos detalles que uno como usuario nunca piensa, nunca ve, pero que están ahí. Gracias a Servientrega por apoyar este show. Seguimos con el episodio. No sé si lo que acaba de pasar fue burdo o sutil, pero bueno. Entonces, cuéntanos de la pauta. ¿Qué es lo que estaban discutiendo por allá? No, pues, ¿qué te imaginas? ¿Qué me imagino yo de la discusión sobre pauta? ¿Tal vez reflexiones sobre cuáles son las pautas más efectivas en términos de formato? Pues, yo pensé que en hacerte esa pregunta, porque para mí es una yutubización de la pauta. Lo que está ocurriendo, lo que discutieron. Sí. Básicamente, un camino que están siguiendo muchas de las personas que trabajan en tecnología y también en publicidad, es poner anuncios que cambian según la persona que escucha. Eso se llama Ads Dinámicos. Y, en ese caso, uno graba su episodio, deja el espacio para la pauta, como hicimos nosotros, y ahí queda como un huequito comodín que el algoritmo llena según la información que sabe el oyente. Si sabe la ubicación, pues le pone algo relevante para su ubicación. Si sabe algo del género, pone lo que cree que es importante según el género. Y, así. Entonces, así como en YouTube, tú, como creador de contenido, no sabes qué publicidad voy a ver yo al inicio de un video, pues, así mismo, el podcaster no sabe bien su audiencia que va a escuchar. Pero, ese tema me llama la atención porque creo que hay una diferencia fundamental entre el mundo de los podcasts y YouTube. ¿Cuál sería esa? Oh, mentiras. Más de una. Bueno, pues, por un lado, que la información que se tiene sobre el oyente es infinitamente peor. YouTube realmente sabe todo la persona que está viendo el video. ¿Qué es todo? Bueno, sí, es verdad. ¿Pero qué saben los datos demográficos? ¿Sabes? Lo que pasa es que YouTube está asociado al correo de uno. Entonces, de entrada, tiene la información de quién eres tú. Literalmente sabe cuál es tu nombre, cuál es tu edad, en qué país estás ubicado. Pero también tiene tu historial de ver videos en YouTube. Entonces, sabe que me gustan, no sé, ciertos productos que yo veo reviews de esos productos en los videos. Sabe que me interesan ciertos deportes. Sabe que me interesan ciertos géneros. Tiene mi comportamiento muy bien mapeado y ciertos datos demográficos muy bien puestos. Y esa mezcla aportan para que, al momento de hacer un ad como dirigido hacia mí, les vaya mucho mejor. La respuesta de Santi se queda bastante corta. YouTube es parte de Google, y la información que Google tiene de una persona viene de todos sus servicios. Tus imágenes de Google Fotos, con reconocimiento de caras y lugares. Tu historial de búsqueda. Los correos que recibes. La voz con la que le hablas al asistente. Etcétera. Parece que Google sabe más de ti que tú mismo. Pero a la vez, cuando a ti te sale publicidad en YouTube, ¿te parece que es publicidad que llega certeramente a tus gustos de consumo? Realmente creo que le da mucho mejor a la Instagram conmigo. Pero siento que lo que pasa ahí es que YouTube está construyendo un muy buen puente entre la gente que pauta y los que están viendo videos. Un puente tecnológico, dices tú. Sí, pero para que el puente funcione tienen que haber cosas de ambos lados. Y en el contexto específico del telemarketing colombiano, no sé cuál es la palabra, se nota que todavía no estamos haciendo suficiente inversión en campañas de videos en línea o cosas por el estilo. Entonces yo creo que el algoritmo de YouTube funciona relativamente bien, pero necesita alimentarse de algo que esté dirigido a Santiago y no hay tantas cosas así en el contexto colombiano específicamente. Como de mercado libre, alguien pautando por el tipo de celular que yo quiero comprar o lo que sea. Es la sensación que tengo. Más que la sensación es el recuerdo. La verdad es que Santi paga YouTube Premium y hace rato no ve anuncios. Algo que no mencionó en la grabación. Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, el paralelo entre publicidad dinámico en podcast y publicidad dinámico en YouTube funciona. Simple y sencillamente porque uno no sabe, uno deja el hueco pero no sabe con qué se va a llenar. Ajá. Pero a la vez no funciona desde Colombia porque a mí me sale, por ejemplo, pauta de champú. En YouTube. Sí. Y yo uso un champú muy específico. Como yo no uso un champú comercial, mi champú de verdad es carísimo, toca con fórmula médica. Yo no voy a comprar champú. Pero me sale. Y yo pienso, es que yo lo que veo detrás de esto es una base de datos donde dice Laura es mujer, Laura es joven y nadie más está pautando para ese segmento. Un ejemplo rápido. En el video de YouTube que más nos ha generado ingresos a nosotros es el video que hicimos sobre Bitcoin. Ajá. Y yo creo que ese es un muy buen ejemplo porque es una situación en la cual sí hay mucha gente que está tratando de hacer esa pauta. Hay muchos servicios en internet que quieren que uno invierta en Bitcoin y ellos lógicamente tratan de pegarle a la gente que está viendo sus anuncios y ahí el algoritmo funciona como de maravilla. Es un matrimonio perfecto. Si alguien quiere averiguar que es Bitcoin probablemente también quiere comprar, vender. Entonces eso lo vemos nosotros representado en que ese video no tiene tantas visitas como los otros tres o cuatro que son más populares, pero ha generado mucha más plata con la misma cantidad de visitas porque más gente ha hecho clic al anuncio que arranca al principio. Pero bueno. Yo creo que nuestros anuncios de cosas de internet tienen la ventaja que somos tú y yo grabándolo y que el matrimonio entre el anuncio y el público es digamos el tema del podcast. Ajá. Pero eso no es completamente certero. Y la verdad sea dicha, nosotros no tenemos suficiente información de las personas que escuchan como para saber que hay un match perfecto. Lo que más sabemos es que la marca nos gusta a ti y a mí y creemos que pues a los que están aquí de lo escuchando también. Pero entonces ahí lo que estás argumentando es que sí estaría bien tener el ad dinámico que cambia dependiendo de quién escucha. No. Yo lo que estoy diciendo es que por un lado me gusta más la personalización y la curaduría que hace el creador de los contenidos sobre el anuncio. Me parece que hay algo valioso. Pero por otro lado reconozco que no tenemos tanta información de la audiencia y de pronto sería mejor ver quién está escuchando y entender que es algo que lo puede satisfacer. Ajá. Lo cual es tremendamente jodido. Hay otra cosa que me parece interesante de la publicidad dinámica y es que de pronto uno se arrepiente de un anuncio un año después o lo que sea y lo puede quitar con esta tecnología de anuncios dinámicos. Cambio, nuestras publicidades quedan ahí por los siglos de los siglos. Ahí. Pues. Incrustadas. Sí y no. Si nosotros quisiéramos quitar la publicidad que hemos puesto en los episodios de Cosas de Internet, podemos coger el archivo, quitarle la publicidad, volver a subir el archivo y reemplazarlo en Libsyn. Eso no es tan difícil. Bueno, sí. Es mamón, no lo quiero hacer. Pero por ejemplo YouTube, nosotros subimos nuestros episodios a YouTube. Sí. Ahí qué. No, ni modo. Bueno, eso es una tendencia, yo pienso que se pierde. Pero no quiero que lo cierres porque hay una pregunta que me parece muy importante ahí y es el tema, o sea, es que hay dos problemas grandes que yo tengo con esa tendencia. El problema número uno es que la intimidad de los podcasts parece, hasta donde entiendo, ser el mayor superpoder que tienen al momento de tener publicidad. Como ese vínculo que uno puede generar con la audiencia, en mi cabeza se pierde cuando a ti lo que te sale es un ad dinámico de una vaina y como que se inserta. O sea, no sé si estoy loco o si soy muy chochito, pero es muy distinto que uno le lean un anuncio como si el mismo anfitrión con la curaduría que tú estás hablando, versus que le salga uno como un mitrol ahí pregrabado que pudo haber salido en otro podcast. O sea, cuando escucho publicidad, por ejemplo en Spotify o en Pandora o en estos servicios que la ponen ahí insertada, no, no siento esa intimidad. Y mi segunda objeción, que ya medio la mencioné, pero prefiero decirlo muy explícitamente, es que el mundo de los podcasts está construido sobre el RSS. O sea, es mucho más tenue la forma en la que uno sabe quién está escuchando. No tenemos el nivel de control que tiene YouTube sobre su propia audiencia, entonces me parece medio ingenuo, pues, no, quiero quitar esa palabra. Me parece supremamente difícil imaginar un mundo en donde uno tiene suficiente información sobre la gente que está escuchando el podcast para poder llegar a ese nivel de precisión de, el nivel de precisión que por cierto tiene Instagram, que por alguna razón le pega muy duro al tipo de productos que yo consumo. Pues, o sea, como que esa es la gran tensión, yo no creo que sea como una interrogante tuya, lo que yo vi es que esa es la gran pregunta. Yo de hecho se la hice a, fui a esta, a esta sesión que te quiero leer el nombre exacto. Ajá. Se llama Technology Breakthrough in Podcast Monetization, que es como un... Un avance en la monetización de los podcasts. Pero desde la perspectiva técnica y tecnológica. Sí, 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 sí. Y es con este tipo que trabaja en AdWiz, que es una empresa que consigue los anunciantes y los mete. Y lo que él dice es que hay que cambiar la mentalidad. Esa mentalidad del anuncio perfectamente construido, artesanalmente, él le llama baked in. Ya no. ¿Y por qué no? Porque hay muchísimo más potencial, según él, en volumen, en certeza y volumen, en certeza de que la persona va a escuchar un ad que es mucho más preciso para ella. Y él argumenta que es mucho más rentable tener anuncios dinámicos que anuncios personalizados. Entonces no importa la intimidad porque ya no va a ser un factor determinante. Y de hecho hay podcasters como Malcolm Gladwell que hacen unos anuncios que son historias en sí mismas, que son impresionantes, maravillosas, geniales. Pero también hay grandes shows como This American Life o como Reply All, que en este punto tienen anuncios que son genéricos y aún así les va bien y pues reciben dinero de eso. Quiero que escuchen ejemplos para que se entienda mejor la comparación. Les voy a poner primero un anuncio juguetón de Gladwell. Entonces aquí se pone a leer la sinopsis de la película Psicosis con calma. Cero afán. Pueden adivinar de qué es la publicidad. Es de una aplicación que sirve para reservar hoteles sin anticipación. Hay que reconocer que tienen canto. Y ahora les voy a poner un anuncio genérico. Support for This American Life comes from the Capital One Saver card. Earn 4% cashback on dining and entertainment, 2% at grocery stores, and 1% on all other purchases. Now, when you go out, you cash in. Capital One, what's in your wallet? Terms apply. Entonces también uno puede ver grandes marcas metiendo anuncios que son así masivos y no es radicalmente mal. No sé, ahí te dejo el dato. Sí, igual este man con el que hablaste está suponiendo que sí puede llegar uno a ese nivel de precisión. O sea, él está hablando de targeted, pero así como a la persona que tiene acné le voy a poner el producto del acné y al que tiene el pelo grasoso el del champú grasoso. Falta llegar allá, pero más o menos se le habla en esos términos. Y cada vez que yo le insistía me decía, deja de pensar mentalidad baked in. Eso no es. Ok. Bueno, bueno, cuéntame más vainas del podcast en un momento. Una charla, que era una de las que yo más quería ver, que contradice mucho de lo que hemos pensado nosotros. Porque se cuestiona el mismo concepto de que es un podcast. Esa es interesante, esta fue mi favorita. Tom Webster tuvo una charla en el podcast Movement 2018 que se llamaba Podcasting the Next Frontier. Y entonces decía, con base en datos, con base en encuestas a gente, cómo creía él que uno debería la gente invitar a escuchar su show. Todo esto está disponible en internet. Si ustedes buscan en Medium Edison Research, Tom Webster, ahí está toda su charla del año pasado con videos de YouTube. Les voy a poner el principio para que se animen a buscarla. I got started back in 2005 when I first pushed to get podcasting into our Infinite Dial study that we do every year with Triton Digital. And then in 2006, I went to my first podcast conference. I went to the Podcast and Portable Media Expo in Ontario, California back in 2006. And I want you to shout this loud and proud. When I told my wife I'm going to a podcast conference, what did she say? Thank you very much. What's the podcast? So I answered her the same way that you probably would have answered her back in 2006. I said, duh, it's the RSS delivery of an audio enclosure, Janet. O sea, esto está ahí. Yo lo leí desde Colombia. Aprendí un jurgo. Aprendí que decir, escuchenos en iTunes. Es tontico porque mucha gente no usa iTunes. Aprendí que es importante decir que un podcast es gratis. Pero espérate, ahí me confundí un poco. Esto es el año pasado. O sea, tú, exacto. Antes de que, de entrar a la charla, tú dices que... Que tenía las expectativas altas. Porque el año pasado había leído en internet su charla del 2018. Ajá. Pero tú hiciste un titular que era... Él dijo algo que contradice lo que tú y yo creemos. Sí. En el 2019, él tiene un keynote, que es una presentación de una persona sola, en el escenario. En un evento de 3.000 personas, donde la mayoría son paneles o intervenciones cortas. O sea, era anómalo ver a alguien tomarse el escenario. Sin duda, era uno de los shows principales. Ajá. Y esta persona dice que el mundo de los podcasts ha cambiado porque también las audiencias de los podcasts han cambiado. Que muchas veces a él le preguntan, ¿será que el mundo del podcast ya llegó a su punto más alto? Ajá. ¿Será que de aquí en adelante viene el estancamiento? Y él dice, pues no sé. Pero lo que sí te puedo decir es que si uno quiere seguir creciendo, tiene que llegar a gente que todavía no está en el parche. ¿Mm? Sí. Y voy a hablar de cómo esa audiencia que todavía no estaba en el parche hace seis meses y ahora sí está, empieza a escuchar podcasts. Y voy a concentrarme en ello porque es la manera como este mundo está creciendo y va a crecer. Ajá. Obviamente, él es un precursor de que las personas escuchen más. Promotor. Ok. Entonces, ¿él promueve la idea de qué? Que crezca este formato. O sea, él no viene aquí a decir cómo está el mundo, viene aquí para decir cómo está el mundo y cómo podemos expandirlo. Cómo podemos esparcir la palabra, el evangelio del podcast. Y arranca a decir lo que él encuentra en su investigación. Edison Rieser lleva 14 años estudiando el consumo de podcast. Cada año publican The Infinite Dial, que es el estudio del que Laura está hablando. Eso nos interesa mucho, o sea, nosotros hemos tenido muchas conversaciones con amigos de cómo hace uno para que esta vaina crezca más rápido. Ajá. ¿Y qué dijo? La audiencia del podcast tiene dos segmentos grandes. Los veteranos, que llegaron hace más de tres años, o al menos lo que ellos consideraron veteranos, que tienen ciertas características. Y los nuevos, que él le dice Rookies. Rookies. ¿Qué es Rookie? No, bato. Ah, entonces están los Rookies. Hasta ahora lo entendí. Y los Rookies, que llevan menos de seis meses. Y arranca a poner un video de introducción, que espero ponerlo acá, que es súper revelador. Donde cada grupo se presenta. Entonces, por ejemplo, hola, soy María. Llevo mucho tiempo escuchando podcast. De hecho, empecé a hacerlo en mi iPod. Ajá. Y así varios se presentan, dicen cómo llegaron al mundo de los podcasts. Luego dicen dónde escuchan. Entonces, los veteranos usualmente escuchan en aplicaciones especializadas en escuchar podcast. Y los nuevos escuchan en YouTube, en Spotify, en SoundCloud. Y creo que ya ese es el primer video. Y ahí hasta ahora los está presentando, pero tú ya notas diferencias. Luego, más adelante, les siguen preguntando cosas. Y ahí ya empieza uno a pensar cómo, juepucha, la audiencia nueva es distinta. La audiencia antigua son personas que se suscriben a los shows. Dice como que en promedio cinco shows. Los nuevos son mucho más casuales. Ellos como que te escuchan un episodio y siguen derecho. Ajá. Los veteranos descargan los contenidos más para aprender como temas específicos. Tienen una relación estable con el show. Los otros quieren entretenerse. Muchos de los novatos responden, ay, yo pongo un podcast cuando quiero como relajarme, no pensar, entretenerme, desconectarme del mundo. Muchos de nosotros, como tú y como yo, y probablemente muchos de los que están oyendo, quieren aquí aprender algo. Como es una conexión más profunda y recurrente. Otra más es que los nuevos, los rookies, no necesariamente escuchan todo el episodio. Entonces, digamos que uno de ellos va a lavar la losa y se mete a Spotify a buscar, no sé, a SEO. Y le salen tres canciones y un episodio. Entonces dice, ay, mira, aquí hay un episodio de jabón. Y le pone play. Y termina de lavar la losa y le pone pausa. Y ahí fue. Fin de la interacción. Mientras tanto, un veterano dice, descargué este episodio, hace tres días, lo tengo aquí guardadito. Voy a lavar la losa y le voy a poner a play a este episodito que me estoy aquí guardando. Muchos de los novatos, cuando tú les preguntas qué es un podcast, te responden más o menos algo parecido. Pero cada vez se pone más difusa. Los veteranos dan definiciones que son parecidas, pero varían un poquito. Uno empieza a ver como líneas borrosas. Entonces te dicen, es contenido en audio, que uno escucha por demanda. Pero bueno, hay personas que suben los programas a YouTube. Sí, eso es lo que nosotros vimos. Que todo el mundo tiene claro que es audio en internet, pero las palabras que usamos para describirlo son ligeramente distintas. Claro, pero por ejemplo, hay shows que meten una cámara de audio al estudio y luego suben ese video a YouTube. Como Joe Rogan Experience. ¿Hay qué? ¿Contenido en audio o en video? O sea, uno escucha el podcast de Joe Rogan o uno ve los videos que son sacados del podcast de Joe Rogan, pero... Pero bueno, no quiero todavía como desmarar una decisión, pero más o menos son lo mismo. Cuando te le preguntas a un rookie qué es un podcast, cada uno te dice como lo que se le ocurre. Entonces, una persona dice, es entretenimiento nuevo en internet. Otra persona dice que es como algo para escuchar y entretenerse y relajarse. Otra persona te dice que es algo que escucha en Spotify, si está disponible, para como variar, alternar con la música. Pero cada uno de ellos habla de un podcast no como un formato, sino también como la forma en la que lo consumen. Y entonces, argumenta este man, Tom Webster, que los veteranos del podcast están enamorados del formato. Los nuevos llegan allá por la información que hay, por el contenido. Que ven más a los podcasts como un show. De hecho, tiene una anécdota brillante, Santi. Donde pone uno de estos videos y uno de los novatos dice que... Canta este show que se llama Norse Blake. Y entonces él dice, pues fíjense, yo busqué este show en Twitter y tiene yo no sé cuántos seguidores. Y en YouTube y tiene millones de reproducciones. Y en Facebook y tiene millones de reproducciones. Pero ¿saben dónde no lo encontré? En podcast. Este Norse Blake tiene incluso un evento que es un crucero lleno de enfermeras. Celebrando y riéndose de su oficio. Pero no tiene un show en audio con RSS feed, que es la tecnología detrás de los podcasts. Pero me confundí. O sea, ¿hay alguien que está pensando que un formato como multimedia es podcast cuando justo lo que no tenía es podcast? Ese es el punto. Y entonces él dice, y lo que esconde esto es que muchos de los rookies no están preocupados por la manera como se entrega. Ellos no quieren saber que es un RSS feed y ni les interesa. Ellos lo que ven es un show. Y lo que dice Websler es que cada vez más un podcast es un show. Entonces decir cosas como, escúchame en iTunes, no tiene mucho sentido para alguien que va a descubrir tu episodio en YouTube mientras escuchaba música. Decir mi podcast en audio cuando tú estás grabando un video en un estudio, pues no tiene mucho sentido. Porque lo que él dice que va a hacer crecer este mundo al siguiente nivel es pensar esto como un show y publicarlo en todos los lugares donde la audiencia está habitando. La audiencia es la que manda y si tu audiencia está consumiendo el podcast en Twitter, en tweets de un minuto, pues entonces tú divides tu episodio un minuto, un minuto, un minuto y lo subes ahí en un hilo. Claro, puse un ejemplo dramático, pero lo que le está diciendo es que no hay una uniformidad. Que hace 10 años el podcaster decía, escúchame, suscríbete en iTunes o wherever you listen to your podcast. Pero en la vida real la gente iba y se suscribía en iTunes y ya. Y cuando el podcaster decía, wherever you listen to your podcast, un veterano pues entendía que era, si usas overcasts te suscribes ahí, si usas ebooks te suscribes ahí y ya está. Pero para los nuevos, como un podcast no es necesariamente un podcast sino un show, es mejor decir, vuelve a escucharme aquí la próxima semana. Y ese aquí puede ser un formato video en YouTube, el mismo formato video en Facebook, puede ser Spotify, puede ser cualquier cantidad de lugares. Según el reporte de Edison Research, el 67% de los rookies reportan que escuchan en YouTube, 52% ven videos de podcast en redes sociales y el 46% consume fragmentos de audio publicados en redes. ¿Qué es lo que él dice que nosotros no creemos? Que un podcast, que la definición de podcast es cada vez más difusa. Justamente porque la gente está escuchando en formatos diversos que no necesariamente ellos entienden el podcast como una tecnología o un formato específico. ¿Y tú qué creías o cómo lo veías tú? Pues yo siempre he sido como muy creyente de que un podcast es un producto de comunicación más que un audio. Yo creo que importa la imagen del episodio, que importa la descripción, que importan las notas del episodio. O sea, yo siempre he pensado que todo importa. Pero también es cierto que yo le decía a la gente, yo tengo un podcast. Y después de esto, quiero muy convencida que es mejor decir, yo tengo un show en audio. Pero él se aventura a explicar por qué está ocurriendo la transformación. ¿Qué es lo que hace que las nuevas personas lo interpreten como un show y se relacionen de una forma distinta? Pues no, él simplemente dice, miren, aquí hay gente que está descubriendo cosas en el feed de YouTube. Hay gente que le dicen, escucha este show, sin explicarles que es un podcast. Mira, muchas mamás, señoras, escucharon este podcast que se llama Dirty John, que es como un thriller con romance. Y entonces ellos lo que les decían es, mira, aquí te envío este link para que escuches Dirty John. Y ellas lo escucharon, lo amaron y nunca les interesó saber qué es eso. Lo importante es el show. ¿Y crees que eso aplica para Colombia o que, o sea, crees que estamos rezagados de tus cinco años con respecto a lo que está ocurriendo en Estados Unidos? Yo creo que nos vamos a saltar el escalón. O sea, que el porcentaje de los que de verdad de corazón saben que es un podcast en la definición más tradicional de hace dos años, van a ser más poquitos. Y que nos vamos a llenar de rookies. Ok. ¿Y qué otros temas? O sea, saltemos otro tema. No, ese me encanta porque entonces cuando tú deconstruyes la definición de podcast y piensas como un show que vive como un virus en distintos rincones de internet y que se consume desde distintos lugares, pues entonces cambia tu percepción, por ejemplo, de la monetización. Ahí ya entra un poco más el discurso de los ads dinámicos. Cambia, por ejemplo, la relación con la audiencia. Si es alguien que va a buscar en Google convenciones de podcast y le sale este episodio y solo este y no vuelve al episodio siguiente y no se devuelve a escuchar cosas de internet, pues nuestro proyecto es completamente distinto a lo que imaginábamos. Lo que más cambia para mí es la manera de invitar a la gente a escuchar. Eso de escúchanos donde sea que escuches el podcast no es claro, no se entiende. ¿Dónde es ese lugar? Hay como 80.000 plataformas donde tú puedes escuchar. Y yo pienso que para mí convierte al sitio web en un centro de operaciones muy importante de cualquier podcast en este momento. Claro, nosotros no tenemos el tiempo y la energía para hacer muchas de las cosas que a mí me gustaría, pero sí, probablemente una presencia en línea más robusta serviría. Y entonces, ¿qué es lo que debemos decir ahora? Escúchanos en nuestro sitio web, cosasinternet.fm. Sí. Creo que nosotros podemos lograr mucho poniendo énfasis en el texto y en la imagen de los podcasts. O sea, opuesto en palabras de Edison, podemos avanzar mucho, saldar atajo, poniendo énfasis en el empaque del show, porque así es más fácil descubrirlos. Los productores de radio todavía se demoraron mucho en entender esto como una cosa más global. Muy concentrados en el audio, muy concentrados en el audio. Y nosotros creo que podemos como de una remeter con un gran diseño de marca, con iconografía, con páginas web súper robustas. Y nosotros dices tú todo el mundo latino. Pues yo pensaba... Cosas de internet. No, pues sí, yo pienso que nosotros en este lado del continente. Que es entender la suprema relevancia que tiene el diseño de la marca al momento de atraer personas, porque es que darle play a un podcast es todo un tema, ¿no? Como una hora de audio. O sea, eso no ocurre tan fácil. Y si yo voy a probar un podcast aleatoriamente, pues voy a mirar cómo es la imagen de ese podcast y voy a leer las descripciones de los episodios y el nombre del episodio. El título. El título. Si me recomiendan un podcast, yo lo primero que hago es leer títulos, a ver cuál me llama la atención y a ese le pego play. La directora de audio de ABC puso un tuit que tenía una foto a la encuesta que ellos hicieron de ABC Audio. ABC es esta cadena gigantota de televisión estadounidense. Y ellos dicen que el 73% de las personas que encuestaron dijo que en últimas decidió poner play por el texto alrededor, leyendo a ver de qué es esto. Sí, es que es muy poquita la información que uno tiene. Y ese texto es algo. Pero nuestro episodio más exitoso es el de Rappi. El que más descargas tiene. Sí. Y yo todavía me pregunto si es porque la gente lo compartió o si es porque cuando entran a nuestro podcast, ese es el título que más les llama la atención y pum, play. ¿Y qué tal si preguntamos? Ah, bueno, pues sí. Aquí es donde necesitamos un apodo para ustedes. Que sea como cosiatos, cositos, cosos, cosacos. Ah, bueno, los demás de este parche. Sí, para los oyentes, para los cosos. ¿Ustedes escucharon el episodio de Rappi por el título o por cómo llegaron a él? O cómo llegaron a poner la primera vez play a Cosas de Internet. Más allá de las recomendaciones de otras personas. Ah, sí, sí, sí. Esa pregunta me parece mucho más interesante. Muchos han escuchado, han dicho, llegamos a Cosas de Internet, pondían Uribe.fm. Ajá. Pero... ¿Qué pasó luego? Exacto. ¿Con cuál empezaste? ¿A cuál sí le pusiste full-ay? Cuando dijiste, acepto esta recomendación y la apropio. ¿En Patreon? Sí, patreon.com slash cosas de internet. Si quieren escuchar más shows producidos en Bogotá, entren a mismostudio.com. Además, el sábado 12 de octubre, Laura y Santiago estarán en Sofa en el evento de podcastinación. Links en las notas del episodio. Y, en serio, anímense a comentar en Patreon. Laura siempre hace una publicación por cada episodio y no hay que donar para participar en la conversación.